En este vídeo te voy a decir quién te anda estalqueando, quién anda de metichillo revisando tu perfil de Facebook y lo mejor de todo que vas a poder ver si es tu amigo o no. Y también algo muy importante que no vamos a ocupar otra aplicación que no sea Facebook. Bueno amigos, sin más por el momento vamos al vídeo. Ok amigos, vamos a empezar. Entonces, una vez estando en tu perfil de Facebook, lo primero que vas a hacer es dirigirte a estos tres puntitos que estás viendo aquí. Una vez estando ahí, te vas a venir a donde dice Archivo. Después te vas a venir a Historias de Archivo. Una vez estando aquí, te vas a venir al engrane que tienes aquí arriba. Vamos a presionar y te vas a venir a la parte de abajo donde dice Configuración. Una vez estando aquí, te vas a venir a las letras azules donde dice Ver toda la configuración de historias. Ahora estando aquí, te vas a venir a donde dice Privacidad de historias. Una vez estando aquí, te vas a venir a donde dice Personalizado. ¿Y qué creen? Sería todo. Vamos a entrar y se nos va a arrojar una lista con todos nuestros amigos que han visitado nuestro perfil de Facebook últimamente. De arriba hacia abajo es la fecha más nueva. Te vas hacia abajo, son las fechas más antiguas. Entonces, esta es la lista de tus amigos. Ahora, si quieres ver la lista de las personas que no son tus amigos, pues simplemente vas a hacer esto. Vas a deslizar hacia la izquierda y se va a abrir la lista de las personas que han visitado tu perfil, pero que no son tus amigos. Así es como se hace fácil y sencillo sin descargar aplicaciones. Bueno amigos, espero les haya ayudado este video. Si tienen alguna duda o pregunta, déjenmela aquí en los comentarios. Hasta la próxima.